¿Cuál es el capitalismo? Bueno, sí, es verdad. Sí, es la raíz del capitalismo. Y es verdad. Y yo estoy a favor del capitalismo hasta cierto punto. Pero no tenemos capitalismo más. Yo diría. Es como... Porque el capitalismo es como un mercado libre, ¿no? Donde todos pueden competir, ¿no? Eso es un parte del capitalismo. Pero no es así hoy en día. Porque las instituciones son tan centralizadas, ¿no? O sea, si lo ves, hay unas empresas. Es como Google, Apple, Amazon. O sea, tienen todo. Y cuando llega otra empresa, compra la empresa. No hay competición. Y además, para hacerlo más difícil, las empresas están conectadas con el Estado. Entonces, literalmente son las empresas y los estados, ¿no? Que están gobernando juntos, literalmente, ¿no? Entonces, no hay... ¿Cómo vas a... Sabes qué pasó con Huawei, ¿no? Huawei estaba creciendo, casi llegando al nivel de iPhone. Y Google, etcétera, empezaron a hablar. Ay, están males porque es como es de China y pueden hacer todo. Y prohibieron todos los celulares, etcétera, en Europa. Y sí, ahora no pueden hacer nada, ¿no? Han destruido Huawei en Europa, literalmente. Bueno, sí, en ese sentido tienes razón porque no existe una libertad de competencia. Sí. Es una competencia desleal y ellos, las grandes empresas, deciden qué y qué no. Entonces, sí, tienes razón. Sí, por ejemplo, acá en el caso del agua, yo creo que hay empresas como Coca-Cola. Y para mí es muy irónico porque Coca-Cola, siempre que voy a las conferencias medioambientales, por mi profesión, encuentro Coca-Cola en algún stand. Y dicen, no, somos muchos. ¿En algún qué? En un stand, o sea, pues porque son como conferencias y exhibiciones de estrategias de sostenibilidad. O sea, estrategias ambientalmente sostenibles. Y siempre, siempre está Coca-Cola. Y yo digo como, o sea, primero no es una empresa nacional. Entonces, sostenible no me parece porque no está sosteniendo la economía de mi país realmente. Entonces, sí hay una inversión, pero más allá de la inversión hay una competencia por recursos más grande que no equivale a la inversión que ellos hacen. Y las ganancias, pues, ni hablar. O sea, las ganancias superan mucho la inversión que ellos realizan acá. Y el daño ambiental, pues, ni hablar tampoco porque la inversión tampoco compensa el daño ambiental que ellos hacen. Y siempre los permiten estar en este tipo de conferencias. Entonces, para mí es irónico, o sea, yo no veo a Coca-Cola y digo, es una empresa verde. No, es para nada. No, es como hipocracia, ¿no? Es como... Total. Total, yo me imagino explotación y explotación de recursos, explotación de personas. Y vendiendo cosas que directamente sabes que mueren, matan a personas. Eso es lo que hacen. Sabemos que es muy insaludable por lo general, ¿no? Exacto, exacto. Insalubre es la palabra. Exacto, o sea, no... ¿Cómo? Insal... ¿Puedes escribirlo? Sí, quiero. Insalubre. Ok. ¿Eso es cuando es de beber? No, es en general. Algo poco saludable es algo insaludable. Ok, pero ¿qué es la diferencia? Oh, no existe insaludable. Sí, existe, ¿o no? No, no existe insaludable. No. ¿No? Solamente fue en mi cabeza que he usado esto. Piense que yo había escuchado insaludable muchas veces, pero tal vez yo lo dije mal. Entonces... Déjame verificar, pero pues no... Puede ser que yo he dicho la palabra mal cada vez. No, mira, si yo pongo insaludable, me corrige Google y me dice insaludable. Ah, gracias. Entonces, bueno, eso me gusta. Aprender cosas. Insaludable. He usado esta palabra. ¿Qué es el verbo? ¿Incorrectamente? ¿Incorrectamente? ¿Por años? Sí, bueno, pues... O es el adyectivo, no es un verbo, ¿no? Es una palabra útil para tu canal fitness también. Sí. ¿Insaludable? Espero que no. No, pues bueno, para hablar de cosas insalubres que no deberían hacer. Sí, claro. Sí, y bueno, sí, entonces, te cuento qué de eso está pasando en mi país. Pensé que era un problema que se le sucedía en Europa, esto de la falta de recursos. No me lo imaginé en Colombia, pero bueno. Sí, 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 es un poco deprimido todo porque eso solamente va a continuar. Y sí, tal vez, esta vez en Colombia pasa por algo real, ¿no? Pero muchas veces es algo que es como creado, ¿no? A propósito, ¿no? Para, no, transferir dinero de la gente, de los ricos, ¿no? Es como eso que pasa en Europa con los recursos ahí, con la electricidad, etcétera, ¿no? Y la comida para, no sé, hacer la vida más difícil para nosotros, ¿no? Y creo que en algunos años va a ser muy difícil salir de tu estatus, no sé cómo decirlo, tú, donde estás como, tú, en la escala social, digamos, ¿no? Tu posición, alcanzar tu... Bueno, en Colombia le decimos estrato. Estrato. Estrato social. Ok, sí. Sí, exacto. Sí, evidentemente cada vez es más difícil salir del estrato en el que correspondes al principio. Es más fácil bajar el estrato. Sí, es complicado. Claro, yo solamente espero que yo pueda lograrlo en tres años y salir de España antes de que sea demasiado tarde. Y todas esas cosas que... Han empezado mucho con los vuelos, ¿no? Esa es la nueva cosa que van a hacer tan difícil y tan imposible de comprar tiquetes, etcétera, ¿no? Por el ambiente, obvio. Pero es para limitar los viajes, ¿no? De la población. Y eso va a pasar. Y ya han empezado con la propaganda, con eso. Han empezado a hablar con accidentes. Y no digo que nunca pasa un accidente. Pero de repente hablan mucho de los vuelos. Así, ¿no? Y ya no vi noticias de eso por años. Y ahora puedes ver bastante como en una semana, a veces varias. Ah, esta vez tenía que regresar. O esta vez perdí una puerta volando. Entonces van a crear esa idea en la mente de la población. Y después te roban de los vuelos o suben los precios. Porque siempre cuando eliminas la libertad es para la seguridad, ¿no? Fue lo mismo durante el COVID. Tenemos que eliminar tu libertad, pero tú vas a sentirte seguro con el estado, ¿no? Total. Gracias. Gracias.